Nada que lamentar. Agustín Laje se refiere al fallecimiento de Fial Córdoba a quien señala de zurda abortista. El analista político argentino Agustín Laje se refirió a la muerte de la senadora Fial Córdoba, quien falleció este sábado 20 de enero, producto de un imparto quien se hizo celebre por su estrecha amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez y por su aparente cercanía. Con la guerrilla de las FARC y su polémico papel en la liberación de los mismos. Laje publicó en su cuenta de X un comentario respecto al fallecimiento de Córdoba a quien señaló de zurda abortista. Murió la senadora colombiana Fial Córdoba zurda abortista promotora de la ideología de género. Nada que lamentar, dijo Laje en la red social. El autor del libro negro de la nueva izquierda siempre se ha mostrado contrario a las ideas socialistas y además de una oportunidad ha hecho análisis sobre las relaciones del fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario venezolano Nicolás Mauro con las FARC y Cuba. De Córdoba, una llamativa figura que vestía en vivos colores y cubría su cabeza con turbantes, nunca se dejó de hablar en Colombia en los últimos 20 años. Tampoco nunca se escondió y dejó de decir en público lo que pensaba y creía en privado. La larga y convulsionada carrera política de Piedad Córdoba que inclusive contempló ser presidente de Colombia estuvo en manos de los jueces. La Corte Suprema de Justicia tenía su causa bajo la lupa y en cuestión de semanas podría ser llamada a responder por su polémico papel en la liberación de los secuestrados de las FARC.